20 agentes en 15 puntos, 20 gestores universitarios, un dispositivo de cierres en más de 15 vías, 5 grúas, un camión y los cuerpos de rescate, policía y tránsito estarán atentos en un dispositivo que durará 30 minutos para proceder a la implosión de la Torre 5 entre las 9 y 10 de la mañana del próximo martes. Se espera que sea una implosión a través de micro retardos en los cuales puede tardar más o menos aproximadamente 7 segundos en caer el edificio. Como recomendación se debe cerrar las ventanas, no dejar los carros expuestos y las mascotas protegidas o en otros lugares. Aunque los riesgos están controlados no se descuidará un solo detalle, pues el papel de la alcaldía es precisamente garantizar que no haya un solo lesionado. Que sabemos que tiene su riesgo, que se va a hacer la implosión de la Torre 5, pero que sabemos que es un edificio también completo y que puede tener complicaciones. La idea es que obviamente solamente tengamos ese evento de la Torre 5. Recuerden que 100 metros alrededor no debe haber ningún tipo de vehículo ni de personas en el momento de la implosión para evitar algún tipo de dificultades en el procedimiento. Desde las 7 de la mañana los habitantes de los conjuntos residenciales aledaños serán evacuados para evitar cualquier eventualidad. Insistieron en que no admitirán personas curiosas, pues no es un evento y al contrario es un suceso que marcó negativamente la historia de la construcción en Medellín y el país, pues cobró la vida de 12 personas y allí estaban los sueños de más de 500 familias. Se espera que los cierres de las vías no duren más de 30 minutos.